Meten el recurso para declarar inconstitucional. Yo le dije, ahora sí me voy a meter, porque esto es importantísimo. Y hablo con cinco, con los cinco, con los cuatro que de una u otra manera yo propuse y con el que ya estaba, para garantizar los cuatro votos. Entonces, si hablo con cinco, uno por uno, no saben lo que me costó, lo que me costó porque ya venían actuando mal, ya habían demostrado ser chuecos, pero esto vale que hable yo con ellos para explicarles la importancia que tiene. Y hablé con los cinco, pues con dos no pude. No, pues ya se los dejo de tarea a ustedes, ya quieren toda. O sea, no pude, o sea, no me dijeron que no ahí, sí, cómo no, de manera muy hipócrita, pero eran cuatro los que se necesitaban, nos quedamos con tres. Y se pierde el propósito de que la Guardia dependiera de la Secretaría de la Defensa. Entonces, cuando se dieron cuenta, ya querían que entrara en vigor en un año, no, querían negociación. Todavía la presidenta, la señora Piña, le dijo a Rosa Gisela, oye, ¿cómo vas a estar tú en contra si a ti te va a tocar manejar la Guardia Nacional, si tú sales ganando? Fíjense. Rosa Gisela le contestó, no, si es que no es un asunto mío, es un asunto que tiene que ver con el buen funcionamiento de la seguridad. ¡Gracias!